Yo les digo que no salgan de su casa el día martes porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus y que les va a agarrar la muerte de inmediato y los que creen me creerán, pero los que no me creen no me creen, pero yo les digo que no salgan de su casa ese día, no salgan de su casa porque si no les va a agarrar la enfermedad y van a morir. Vamos a escuchar a la niña de las iniciales LMBVT, 10 años de edad y esto es importante, este es un mensaje que Dios trae a esta tierra. Cuéntanos, ¿en qué momento usted siente el deseo de ir al cielo? Yo siento algo en mi corazón, así que quisiera ir así como si algo me diría que quiero ir después del almuerzo, después de la cena, así algo, siento... Sientes en tu corazón esa curiosidad de subir al cielo? Sí, siento. Ya, y en ese momento que tú tienes ese deseo, ¿con quién compartes? ¿La única persona es tu mamá? ¿Le dices algo a ella? A ella nomás le digo. Ya, cuéntanos por favor tu experiencia de la primera vez en el cielo, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que tú has dicho? Similar a lo que tu mamá nos está contando, ¿no? Cuéntanos por favor. Así como, así normal, así como me hablaran, así normal, así como hablaban. De manera natural, ¿no? Sí. Ya, llegas a la puerta, hay un portón ahí. Ahí. Cerrado, abierto. Cerrado. Ya, tú topa la puerta. Sí, ahí aparecen dos ángeles, así, con su armadura, todo así, así armados, en la puerta. ¿Qué color? Blanco. ¿Y qué te dicen ellos? Ellos, a la primera vez, Dumas, me han dicho que como conozco el camino, todo, entonces yo les dije que el Señor me ha llamado, que me ha mandado, y yo, Dumas, sí, he adivinado el camino y seguido de frente. ¿Y luego? Luego, así me hablan, entonces ellos empiezan a hablar, pero no sé qué hablan. ¿Entre ellos? Entre ellos, y llaman a una niña y ella viene. ¿Cómo se llama esa niña? ¿Tú sabes su nombre? Eli. Eli se llama la niña, es un ángel. Sí, puro blanco, entonces, cuando yo he entrado... ¿A las grandes? A las grandes. Cuando yo he entrado, me he puesto puro de blanco. Entonces, la niña me dijo, ¿tú eres mar y cielo? Entonces, yo le dije, sí, soy yo. Entonces, me dijo, entonces, vamos a ver al Señor. Entonces, yo le dije, ¿cómo voy a ir arriba si no puedo volar, no tengo alas? Tú, Dumas, piensa que estás volando así. Y entonces, he pensado así, y he aparecido arriba, y he entrado adentro. ¿Y qué hay adentro? Es un castillo bonito, y ahí hay un montón de guardias. ¿De oro? De oro, así, brillante. Y entonces, ahí al frente hay un trono, y ahí sienta el Señor. ¿El Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. ¿Tú le has visto a la cara del Señor Jesucristo? Sí, sí le he visto. Entonces, yo le saludo, así le hablo. Entonces, él me responde mi nombre. Y entonces, yo sigo y él me llama a sus piernas. Entonces, me dice para hablarle qué es lo que quiero, así. Y que quiero saber, así. Siga. Entonces, yo le digo pues lo que quiero saber, y él me, todo me responde. Entonces, un día, yo he dicho al Señor que quiero saber por qué muchas enfermedades vienen. ¿Por qué dice un Señor, ha hablado en la radio, dice que ha hablado, que dice que el día martes 21 de este mes, dice que todos no salgan de su casa porque va a venir alguna enfermedad. Entonces, yo le dije al Señor y él me dijo que es verdad, él mandó un ángel a que le hable el doctor para que él hable. A ver, a ver, a ver, un ángel le mandó a un doctor para que él hable. No, Dios mandó a un ángel. Claro, que hable a un doctor. Para que él lo hable. Ya. Entonces, entonces yo le dije y él me dijo que sí, sí, él mandó. Pero yo le dije que el día martes 21 va a haber esa, va a haber esa enfermedad y él me dijo que sí y que no salgan de su casa. Entonces, yo le dije, entonces que sí tengo el permiso para hablar así, hablar a mis familiares, algo así, al mundo. Entonces, él me dijo que sí puedo, pero si ellos no quieren, no quieren escuchar, entonces para dejarles, ellos verán. En los que hacen caso, está bien. Y esa enfermedad, ¿te dijo también que iba a matar gente, que iba a venir como un humo? Es un humo, dice que va a venir así. Entonces, los que no hacen caso y no están ese día en su casa, le están ahí afuera andando. Esa enfermedad va a agarrar a los que están afuera de su casa. Pero no importa en que esté libre su casa, tienen que cerrar la puerta de afuera. Eso lo más es va a pasar de frente y va a empezar a matar gente el que encuentra afuera. El martes 21. Muy bien. A ver, síganos contando, síganos contando todo lo que te acuerdes, por favor. Y él me dijo que sí puedo, dice hablar, dice que puedo hablarles, que no salgan el martes de su casa, que si salen van a morir. Los que creen más, creen los que, los que no creen, no creen. Simplemente serán contagiados en todo caso. No, les va a agarrar y de inmediato van a morir, no van a ser infectados. Así. O sea, la muerte viene inmediatamente. Muy bien. Muy bien, aprovecha y dígale a la población tú mismo con esa autoridad que tienes, con ese conocimiento que tienes, que el día martes no salgan de su casa. Dígale a tú mismo porque es un mandato de Dios. Yo les digo que no salgan de su casa el día martes porque va a venir una enfermedad más fuerte que el coronavirus y que les va a agarrar la muerte de inmediato. Y los que creen, me creerán, pero los que no me creen, no me creen. Pero yo además les digo que no salgan de su casa ese día. No salgan de su casa porque si no, les va a agarrar la enfermedad y van a morir. ¿Hace cuántos días has recibido este mensaje? ¿Cuándo fue el dos días, tres días, cuatro días que tú subiste al cielo y has recibido ese mensaje? Tres días antes. Tres días antes. O sea, hace tres días nomás, lo fruquesito. Sí. Muy bien. Y bueno, eso es el mensaje, está bastante claro. Ahora, hay otro mensaje que te dieron de tu mamita. ¿Cómo fue eso de que ahora está embarazada? No, yo nada más le dije, mi mamá siempre oraba, dice que quería estar embarazada. ¿Le decías a quién? Al señor. ¿Y a? Mamá oraba entre ellas. Entonces, yo un día le dije al señor si mi mamá va a poder tener dos hijitos o una hijita o algo así, un hijito o algo así. Entonces, él me dijo que tu mamá va a tener, pero él no me dijo cuándo. Entonces, yo le dije, está bien, señor. Entonces, yo me fui como después, ya me fui y le dije otro día ya. Y me dijo que sí va a tener y me dijo cuántos meses tiene, todo me dijo y así. Y cuéntanos, ¿cómo es el señor? Tú lo has visto en cara, tú lo has visto en persona, sí, a tu ladito. ¿Cómo es él? Diseñanos, por favor. ¿Cómo es alto, bajo, gordito, flaco? Él es alto, puro de blanco, es un poco gordito, así, como dices. Y es bonito, no se puede comparar con nadie. No se puede comparar con nadie. Muy bien, y a ver, impresionante me queda, de verdad, esta situación que por primera vez yo logro escuchar. Y cómo te sientes tú, cuando ya bajas del cielo, ves a tu cuerpo ahí acostado, porque tú sales, ¿no? Y cómo haces cuando ya reaccionas, cómo te sientes, débil, fortalecido, igual, ¿cómo? No, yo no veo a mi cuerpo tendido, yo nomás, sí, nomás aparezco allá, pero yo no veo a mi cuerpo tendido. Pero cuando yo sigo hablando con el señor, así, lo que quiero saber, mi mamá me llama después de leer la palabra que le he dicho. Me llama, entonces él me dice que ya me vaya, porque mi mamá me llama. Entonces ahí levanto. ¿Ya varias veces te has ido? Sí, me he ido varias veces. ¿Varias veces? ¿Cada día, un día, dos días? Así, supongando, así, cuando algo siento, que casi como me diría que me vaya, así. ¿Y siempre tienes estas personas que te reciben allá? Sí. ¿Siempre Elie te recibe? Sí, y ella sí me guía, me enseña todo. ¿Ella es un ángel alta? Es como yo, mi tamaño. Bajita nomás, como una niña. Sí. Muy bien.